Lo tocaron a Barlatay en el área, era el número 5, Antonio Benítez, que oportunidad para Petete. Una jugada en la que Godoy Cruz arrancó desde el centro de la cancha. La pelota que venía por Abaurre, el toque a Barlatay, el enganche hacia adentro muy bien, el delantero de Godoy Cruz. Penal, no protestó nadie. Y Benítez se quedó callado. Para pegarle a Aníbal Daniel Hernández. Qué oportunidad para Godoy Cruz. Gaona le dijo algo. Preparan las gargantas los mendocinos. Hernández, atajó Gaona. Gaona le contuvo el penal al tucumano Aníbal Daniel Hernández. Se quería anticipar la espada. Lateral para Godoy Cruz Chacras. El turco Sabir. Así la tiene Cristian Sabir, lo tocaron penal. Penal para Godoy Cruz Chacras. Otro penal clarísimo, clarísimo. Ahora le tiene que pegar el cachorro. Yo no sé si le va a pegar el cachorro. Mirá, definitivamente la pelota la agarra el cachorro. Hernández se fue para otro lado. Está bien. Vamos a observar la reiteración. Bueno, cachorro, toda la suerte del mundo, hermano, porque dos penales en un partido errando ya sería demasiado, ¿no? Gaona es alentado por sus compañeros. El hombre que convierte la falta es este que está ahí penando por lo que hizo Lupidio, el número tres, que lo engancha justito porque lo dejó desairado. Sabir amagó para un lado, le enganchó para adentro y cuando enganchó lo tocó abajo. Y le convierte el segundo penal de la noche. Dieciséis minutos, igual que en el primer tiempo. Para pegarle Juan Alejandro a Baurre. Se prepara el cachorro para festejarlo en la Popular Sur. La orden de Bonjanino. Se prepara Baurre. Tres, dos, uno, a Baurre. Gaona atajó su segundo penal en la noche. Pero Gaona ya es figura por lejos del partido. Hernández no lo ha dejado mover en todo el partido. Tenía la pelota el Dani Hernández. Sabir, el amague de Sabir, Sabir, ¡Gol! 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 Gracias.